¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas a este su canal Beauty by Priscilla y el día de hoy les traigo una reseña sobre un té que todo el mundo está tomando. No lo he visto por Instagram, por YouTube, por Facebook, así que quise tratarlo yo y darles mi honesta opinión. El té que les estoy hablando es este de aquí que se llama Zobie Tea y este es el té que toman todas las celebridades para perder peso rápido, así que eso fue lo que me intrigó, a ver si es cierto que sí funcionaba. Y dice aquí que es una manera natural de perder peso rápido y este que tengo aquí es de 14 días pero también tienen uno de 28. No quise agarrar el de 28 porque si no me funcionaba X cosa, no quería estarlo tomando por mucho tiempo, así que me fui con el más corto de 14 días. Y lo que más me gustó es que es 100% natural y no tiene gluten. Aquí atrás tienen los ingredientes y todos son naturales. Tienen jengibre, menta, té verde, limón, todos los ingredientes son cosas que sí conozco porque a veces unos tés que tienen ahí unas palabras medio raras. No sabes ni cómo pronunciarlas, así que ya sabes que esos no son naturales. Y lo que este té hace es que incrementa tu metabolismo, tu energía, quemagrasa, suprime el apetito, promueve toxinas del cuerpo y promueve tu digestión. Lo que yo hago es tomarlo en las mañanas. Este lo puedes tomar frío o caliente pero dice que funciona mejor caliente así que yo lo tomo caliente. Y lo que también me gustó fue cómo vienen en estas bolsitas porque no se sienten así súper baratas y delgaditas, se sienten gruesas. Y luego son orgánicas, huele bien rico como a limón, no sé. El sabor que tiene está rico así que te lo puedes tomar solito. No sé si has probado el té verde sin azúcar, sin miel ni nada. Pues este me recordó mucho el sabor del té verde pero lo puedes acompañar desde aquí que con miel o un limón para endulzarlo un poquito más si es que no te gusta el saborcito que tiene. Se me olvidaba mencionarles el precio pero aquí abajo en la cajita de información les voy a poner el enlace del té donde lo agarré y todo eso. Pero este costó $23 dólares y el de $28 cuesta $38 dólares. Y tienen uno que es como un paquete, dos de $28 que cuesta $68. Y ahorita lo tienen en especial así que si lo quieres comprar te recomiendo que lo hagas ahorita que cuesta $23 el de $14. Ya llevo una semanita tomando este té y si he notado diferencia porque mi estómago ya no se siente así como tan lleno y abultado. Y también varias personas que me han dicho que me han visto más flaca. Así que no sé si es el té o si es porque no he hecho ya mucho ejercicio y eso me está bajando el músculo. Y aquí les va mi honesta opinión sobre este té. Sí funciona pero como todo tienes que comer saludable primero y hacer ejercicio. O sea de que no te vas a empacar la comida, estar tomando este té y esperar a que pierdas de peso. Porque no funciona así. Tienes que llevar una dieta balanceada y hacer ejercicio para que veas los resultados. Porque estos test para desentosificar tu cuerpo y todo eso lo que hacen es ser una herramienta más para lo que ya estás haciendo. Así que sí lo volveré a comprar para que sea como una herramienta más en lo que es mi alimentación, mi dieta y lo que es todo ese rollo. Yo no sé de esas personas que les gusta como tomar pastillas o que hay unos test que según mágicamente te hacen adelgazar. Pero los ingredientes están súper raros que ni siquiera los puedes pronunciar. Así que yo voy siempre por lo natural. Todo va con el esfuerzo de hacer ejercicio y de querer tu comer saludable. No irse por las cosas fáciles que a veces ni siquiera te ayudan y cuestan mucho. Obviamente tú has tu investigación. Yo también antes de agarrar este té hice mi investigación sobre los ingredientes. Porque tienes que tener cuidado de lo que pones en tu cuerpo. Así que si estabas tú como yo con la curiosidad de querer probar este té, pues espero que este video te ayude un poco. Y bueno mis hermosas, ya fue todo por este video. Déjame saber en los comentarios si te gustaría saber más sobre cómo yo me mantengo en forma y de las cosas saludables que como. Y pues nos vemos el próximo viernes con otro video. No olvides suscribirte a mi canal. Bye. Bye. Mua.